...televisión. Fue un mensaje de Canal 13 y Anatel, Asociación Nacional de Televisión. Este domingo, Arnold Schwarzenegger. ¡Es una bomba! El último gran héroe. Una verdadera explosión de aventura y peligro. ¿Quién eres tú? Estoy Danny Madigan. Estoy en la película. El último gran héroe. Otro espectacular estreno al estilo de Canal 13. ¿Hola? Eres el héroe de todos. Únicamente cumplo con mi labor. ¡Prepárate para vivir el vértigo y la acción más allá de todo límite! ¡Rayos! Arnold Schwarzenegger es el último gran héroe. Este domingo a las 22 horas. ¡Yo soy el héroe! ¡Así que cállate! En Canal 13. Universidad Católica de Chile Televisión. Presenta... Cine de Medianoche. Programa que cuenta con el auspicio de Calzarte. ¡Beliz! Cezanne le habría pintado hasta los zapatos Si hubieran sido calzarte Colección impresionista de calzarte Obra de maestros Calzarte, el zapato blando, el zapato cosido También se ganan regatas fuera del mar Frescor joven de agua brava Una brava aventura Mi nombre es Valentina Fuentes Mi nombre también es Valentina Fuentes Peso 102 kilos Ahora, peso 62 kilos Voy a comenzar mi tratamiento en Slim Center Cuatro meses después, soy otra Bacé sin sufrir 40 kilos en solo cuatro meses Yo creí que las gordas serán felices Slim Center tiene los métodos más efectivos para adelgazar Consulte sin cargo a estos teléfonos Usted también puede lograrlo Este lunes no se pierda Viva el lunes Estará espectacular Este lunes espero encontrarme con todos ustedes en Viva el lunes Sí, Marcelo Tinelli El fenómeno que revolucionó a la televisión con sus cámaras irreverentes Dino Gordillo nos cuenta cómo obtuvo la mejor sintonía del festival La verdad sobre los clonos El peligroso experimento genético analizado por un destacado científico Marcela Osorio revela los secretos de la atrevida Corín Junto a ella, el multipacético Daniel Muñoz, el F La novia está de duelo Antonio Prieto habla de su hermano y su éxito Este lunes no se pierda Viva el lunes Es una invitación de Samsung Exclusivo Vladimir Vigorra El líder